Intenté usar esta máquina y miren lo que pasó, tuve que leer las instrucciones para saber cómo usarla No supe cómo usar esta máquina, hoy le voy a dar una segunda oportunidad No sabía si era porque tenía el cabello muy largo o si era porque la estaba usando mal, la gente dijo que tenía que dejar que calentara otros dijeron que era mucho cabello otros dijeron que era porque se usaba para cabello corto, otros dijeron que era como la máquina de Norkis Batista Una venezolana que es artista, ustedes saben. Sequé el cabello con secador así por encimita, no me lo planché para ver si es porque tenía el cabello muy planchado Tener la maquinita, ayer sonaba y sonaba y sonaba, la gente dijo que era porque no tenía batería Y hoy no está sonando No, si suena Otras personas dijeron que tenía que esperar que dejara de sonar que es cuando ya se calienta para usarla. Acaba de dejar de sonar Duró como unos 10 minutos, 10 o 5 minutos. No sé cuánto tiempo duró sonando, pero sonaba pi 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 pi, como una alarma Sigue sonando Bueno, anyway, vamos a hacerlo así. Pensé, era que se había apagado. Dejó de sonar porque se había apagado Así Ojalá que funcione ¿Será que le volvemos a dar? Ok No voy a decir nada Solamente diré que No sé cómo usarla Una vez más Un mechón más chiquito de cabello, miren ¿Creen que va a funcionar o no? Si saben cómo usar esto, déjenmelo en los comentarios Si saben por qué es que hace pi 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 pi, también déjenmelo en los comentarios Quiero poder usarla Un mechón más chiquito de cabello, también déjenmelo en los comentarios